Los componentes fundamentales de DuraQuench IQ se combinan formando un complejo humectante, científicamente balanceado. Estos componentes han sido seleccionados específicamente para suministrar un efecto sinérgico de humectación más eficaz y focalizada. DuraQuench IQ potencia la humectación dentro y fuera de la piel, mediante la formación de una capa estructural inteligente en la superficie y refuerzo de la barrera natural cutánea, proporcionando una piel visiblemente hidratada. DuraQuench IQ también se adapta al ambiente circundante, optimizando la hidratación de la piel a través de la regulación de la pérdida de agua producida desde adentro ante distintos niveles de temperatura y humedad, para mantener una piel bella independiente de las condiciones ambientales. Entonces, confía en tu piel con los resultados de una humectación con larga duración. Es tiempo de descubrir la hidratación inteligente con DuraQuench IQ de Croda, la esencia de una piel bella.